Andamos ready pa' lo que sea La cosa aquí se puso fea Esto es sin miedo a morir Yo sé que en la muerte muchos me desean Porque no me vieron Cuando me bajé y saqué la cuatro cero No me vieron Por eso es que en tu combo dos se cayeron No me vieron Entrando con el palo pa'l putero Se cayeron No me vieron Tiraron y no me vieron No me vieron Cuando me bajé y saqué la cuatro cero No me vieron Por eso es que en tu combo dos se cayeron No me vieron Entrando con el palo pa'l putero Se cayeron No me vieron Tiraron y no me vieron No me vieron Por estar dormíos se quedaron fríos Derretíos Esos fueron los panas míos Que salieron por la noche y ya estaban aborrecíos Tos vestíos De negro con las máscaras de frío Aunque aquí la cosa está caliente Y no se enfría No se enfría Mi hermano aquí no se confía Si tú tienes tu corta Yo tengo la mía Y si tú llamas tu combo Yo busco a la gente mía Los juguetes no son de mater No me ronqui déjate ver Un fuletazo y te pongo a correr Te la pongo en la cara y que tú vas a hacer No busques problemas Si no lo vas a resolver Tú sabes cómo es que bregamos Pero te la busco y te vamos a meter Venemos chavos, papi, condones Palos con extensiones Más la merca tengo lagones Mal problema cargo cojones Más los haters tengo fuletes Y un R pa' matar lechones Te voy a poner las cosas claras Por aquí no te asomes, boy Que si te vemos por ahí Sabemos que andas nebulián Si te vemos por ahí vamos a saber lo que tú estás haciendo, papi Ten cuidado con lo que piense O lo que vaya a hacer Porque no me vieron Cuando me bajé y saqué la cuatro cero No me vieron Por eso es que en tu combo dos se cayeron No me vieron Entrando con el palo pa'l putero Se cayeron No me vieron Tiraron y no me vieron No me vieron Cuando me bajé y saqué la cuatro cero No me vieron Por eso es que en tu combo dos se cayeron No me vieron Entrando con el palo pa'l putero Se cayeron No me vieron Tiraron y no me vieron No me vieron Tiraron y no me vieron No me vieron Porque soy veloz Yo siempre enrolo escuchando a Rick Ross Me monto solo nunca ando con dos Con toda la banda como esto es la voz Let it go Dime si quieres problema no mando a matarlo yo bajo y la cara le piso Yo le doy piso Y después sale otro diciendo que él fue el que lo hizo El que me falta el respeto lo friso Rompimos el hechizo Y con el laca yo lo paralizo Vivimos en guerra Yo no salgo de casa sin chambear la perra Te mueres y vas pa' debajo de la tierra Recuerda la vida nunca se aferra Y el mauega vivo Yo me mantengo positivo Sin olvidar el objetivo Hacer mucho efectivo A los chotas yo le meto pa' que no queden testigos Porque no me vieron cuando me bajé y saqué la cuatro cero No me vieron por eso es que en tu combo dos se cayeron No me vieron entrando con el palo pa'l putero Se cayeron No me vieron tiraron y no me vieron Y no me vieron ni me vieron ni me vieron ni me vieron Y me vieron losнее aleâng Gracias.